El ritmo inconfundible de Ciudad Victoria Hasta que guapacha, 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 está buena pa' gozar Pacha, guapacha, vete buena pa' gozar Pacha, guapacha, está buena pa' gozar Pacha, guapacha, vete buena pa' gozar ¡Vale, Jorge! ¡Ándale, Nachito! Pacha, guapacha, 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 está buena pa' gozar Pacha, guapacha, vete buena pa' gozar Pacha, guapacha, está buena pa' gozar Pacha, guapacha, vete buena pa' gozar ¡Uy! ¡El sabor! ¡Vale a por el ejido de la presa! ¡Vale a reburrir! ¡Vale a el vento se bide! ¡Aguí vuelve una lucha en casa! Ella dice que no y yo que sí, hasta que guapacha Luego llega un paseo, allí cuando la lucha Ella dice que no y yo que sí, hasta que guapacha Pacha, guapacha, está buena pa' gozar Pacha, guapacha, que te buena pa' gozar Pacha, guapacha, está buena pa' gozar Pacha, guapacha, que te buena pa' gozar El abusivo de la cordillera Pacha, guapacha, que te buena pa' gozar Pacha, guapacha, que te buena pa' gozar